Este domingo a partir de las 11 de la mañana, a Lovera se calzará las zapatillas para disfrutar de una nueva edición, la XII, de su ya tradicional carrera popular, prueba organizada por el Club Atletismo Lovera en colaboración con el Ayuntamiento. Tras la misma y a partir de las 12 y media aproximadamente, se disputarán diversas carreras para las categorías Chupetín, Benjamín, Alevín e Infantil. La prueba grande costará de dos vueltas a un circuito de 5 kilómetros con salida y llegada en la plaza mayor de la localidad. Se da la circunstancia de que esta cita es considerada una de las más rápidas de toda la provincia. También el domingo se disputará el Canicross Lleves-Valdeluz a partir de las 8 y media de la mañana y desde las 10, la segunda jornada provincial escolar de campo a través en el Parque de la Quebradilla de Azuquecadenares.